Aquí estoy otra vez, ya tenemos el capítulo completo en coreano, al canal secundario Kakashi Vine otra vez aquí va a aparecer, he subido las páginas más importantes pero te voy a dejar el link para que tú vayas, entres y lo cheques más con calma. El capítulo completo en coreano nos revela muchísimas cosas, yo en el transcurso de este mes estuve subiendo videos acerca del ending que había hecho Hajime y Sayama pero se nos responden dos preguntas que estaban en el mismo opening y nadie se dio cuenta. Estas dos escenas corresponden al principio cuando vemos a una madre abrazando a su hija pero no tiene la mitad del cuerpo, aquí comenzamos a ver que aparece esa viñeta, una madre está con titanes detrás y tiene abrazado a una niña que no tiene la mitad del cuerpo. No sabemos a qué se refieren pero por lo que se está viendo viñeta por viñeta es muy posible que sea el principio y el origen de la guerra entre los titanes ya que Willy Tibur nos cuenta hacia atrás. Estamos viendo el pasado, podemos ver al rey Fritz número 145 o quien parece ser el rey Fritz número 145, también tenemos a un viejo que tiene un bebé entre manos y este bebé le está apretando el dedo igual al fotograma que vemos en el opening. El opening no parecía tener una super relevancia pero la verdad en este capítulo del manga se está revelando que tenía muchos guiños con respecto a acontecimientos futuros de la historia. Entonces ya estamos encaminados a ver lo que estaba en el opening y lo que estaba en el ending. Así que la trama como ya te había dicho en este mes se está moviendo muy rápido, se está moviendo muy rápido. También algunos memes de Omaewa, Mo, Sindero, Mani estuvieron completamente equivocados ya que por lo que podemos ver Reiner y Eren no se van a enfrentar. Yo se los dije, les dije que el texto al final era muy engañoso y no había por qué hacerles caso. Así que vemos que están platicando y vemos a Reiner muy, muy adolorido, muy como dice el título del capítulo. El título del capítulo es La sombra de una conciencia culpable. Vemos a Reiner muy culpable por lo que está sucediendo y muy posiblemente Eren ya nos hable de la situación de la Isla Paraíso. Lo que muchos y muchas querían ver era qué pasó con Armin, con Levi, con Mikasa, con todos. Aparentemente Eren le está contando algo muy fuerte a Reiner y por esta razón se está tocando la cara. Vemos cómo se lamenta. Entonces ellos van a ser aliados. Por fin tenemos una respuesta a qué fue a ser Eren en Mare. Bueno, una respuesta parcialmente claro porque no sabemos qué plan tiene pero vemos que está reclutando a Reiner Brown. Otra cosa es que aparentemente, como ya te había dicho al principio del video, estamos viendo lo que parece ser el pasado de la Isla Paraíso, del Rey Fritz. Y cómo el titán Martillo de Guerra llevó su relación con el Rey Fritz y le hizo comenzar esta guerra. Esta gran guerra de los titanes que hizo que Marley se haga con el control de siete de los nueve titanes cambiantes de Ymir. Vemos cómo el Rey Fritz huye a la Isla Paraíso y Willy Tibur está hablando y está dando su discurso de cómo en un año, bueno, no sé en cuánto tiempo lo estoy inventando ahora mismo. Pero según en capítulos anteriores yo había entendido que en un año iban a ir los muros, iban a romper las murallas y se iban a hacer con el titán fundador. Entonces parece que Willy Tibur les está explicando a todos los asistentes al festival qué está sucediendo o cuáles son los planes a futuro de la corona de los Tibur. Sin duda este capítulo es muy interesante y te repito, ya está el capítulo completo en coreano. En español, bueno, vamos a esperar que trabajen, pero bueno, conociendo a los chicos del fandom lo van a terminar en cosa de nada. Así que tranquilos, debe salir pronto. Y para los que preguntan, no puedo subir el manga aquí porque me pueden cerrar el canal, ya lo había explicado. Y sí, solo me cambié de gorra, no solo me cambié de gorra y bueno, nos vemos en otro video porque hasta estoy haciendo uno y ya saben, estamos muy ocupados, pero estamos aquí como siempre. Gracias por el apoyo, nos vemos. Gracias. Gracias.